cincuenta y dos televisión punto com presenta noticias a las nueve con Lina Rodríguez. Hola ¿Qué tal amigos? Un gusto saludarlos. Bueno, pues espero que ustedes también ya estén listos con la información, acerque su tacita de café o lo que tenga ya la mano. Soy Lina Rodríguez, gracias por su compañía. Como siempre iniciamos con la información con el tipo de cambio del dólar y peso mexicano. Hasta la madrugada de hoy, el dólar estadounidense es de diecisiete pesos mexicanos con tres centavos, diecisiete con tres. Manténgase al tanto de los cambios en nuestro portal digital cincuenta y dos televisión punto com. Tiene una duda, vaya a nuestro portal. Quédese con nosotros. Iniciamos. El día de hoy, viernes veintidós de diciembre, le daré una efeméride muy curiosa que conmemoramos en esta ocasión. Hoy es el día mundial del termómetro, así como lo oye. Es uno de los instrumentos más básicos para medir la temperatura corporal o ambiental. En el estado de Texas, un sargento del condado Hidalgo fue arrestado. ¿Por qué cree usted? Pues estaba bajo el presunto cargo de conducir en estado de ebriedad. Y le voy a decir que si lo arrestaron, seguramente no es presunto. El sargento Joshua Kaltenbach estaba fuera de servicio, pero ya se le ha suspendido sin goce de sueldo. Bueno, vamos a ver qué dicen las autoridades. Seguiremos esta información para usted en nuestro portal digital cincuenta y dos televisión punto com. En notas internacionales, en la República Checa se vivió lo que ha sido nombrado como la peor masacre, y es que en el centro de Praga se registró el suceso que sacudió no solo a la Universidad Carolina, sino que a todo el país y el mundo, hecho que dejó al menos diecisiete personas muertas en un tiroteo. La información más reciente dice que el atacante estudiante de la Facultad de Filosofía abrió fuego y provocó una respuesta de las autoridades, aunque se ha descartado la presencia de cómplices o algún vínculo con el terrorismo internacional. La comunidad enfrenta conmoción por este lamentable hecho y se siguen esperando que es lo que arrojan las investigaciones de las autoridades. Muchísimas gracias amigos, por siempre, todos los días les digo lo mismo, pero es que es la verdad. Les mando un saludo para toda la gente que también está escuchando este noticiero en su teléfono a través de la radio que tenemos en cincuenta y dos. En Estados Unidos, en Tennessee, veintinueve trabajadores tuvieron que ser hospitalizados después de una fuga química que pasó en una quesera mexicana. Lamentablemente, los heridos respiraron gas amoníaco en la planta y según las autoridades lograron cerrar las válvulas y contener la fuga del peligroso gas. Vamos a esperar que lo sucedido no sea tan lamentable. El condado Hidalgo registró un incendio en una cárcel abandonada, el departamento de bomberos de la ciudad de Edinburgh estuvo en la escena. Dijeron que las llamas fueron difíciles de apagar porque los documentos y papeles abandonados estaban dándole combustible constante al fuego. Afortunadamente, no había nadie en el edificio y solo se usaba como un archivero de documentos. En Huesla, con un adolescente identificado como Reinaldo, Mendoza fue arrestado por causar un choque fatal mientras participaba en una carrera clandestina. Ahora le están levantando cargos por la muerte de la víctima, quien fue identificado como Jorge Villanueva, de 42 años de edad. Momento de ir a una pequeña pausa comercial. Regresamos enseguida. No se vaya. Todos estamos propensos a esto. Recuerda, en tu accidente vehicular, a tus amigos debes llamar. Si esto sucede, no lo pienses. Llama a nuestras oficinas, 631-9100. Villeda y Asociados. ¿Sabías que en nuestro noticiero tenemos promociones para que acudas gratis a ver artistas importantes, obras de teatro, conferencias y más? Bueno, pues los vamos a invitar a nuestro noticiero y para que no se lo pierda, le vamos a decir los horarios. Nueve de la mañana, una de la tarde, cinco de la tarde y nueve de la noche. Ahí usted nos podrá escuchar a través de nuestra radio o vernos a través de la televisión. Por radio y televisión, solo tiene que ir a 52televisión.com y usted va a ver dos alternativas, radio o televisión. Usted escoge, gana boletos, asiste y diviértase con los mejores espectáculos. Disfrutar del triple play de 52televisión.com es muy fácil. Estando ya en nuestro sitio, puedes empezar a disfrutar de nuestros contenidos de audio inmediatamente, porque en la esquina superior derecha encontrarás el player de 52 radio. Música, información y programas especiales que acompañarán tu día a día de la mejor manera. También puedes acceder a través del botón de radio en vivo, donde además encontrarás un chat para la comunicación con más miembros de la comunidad, así como con nuestros talentos. Bajando un poco por la plataforma, encontraremos la pantalla de 52televisión. Haciendo clic en el player, encenderás la señal de streaming con los contenidos que podrás disfrutar al instante. Anime, caricaturas clásicas, películas, documentales y, por supuesto, noticieros. Siguiendo con la navegación, contamos con la información gráfica en nuestro diario digital, con la información que fluye en el mundo, el país y la región. 52televisión.com Tiene todo para entretenerte e informarte. Estamos de regreso con la información, vamos a seguir adelante. Yo escuché usted esta nota nacional de importancia. La compañía de automóviles Toyota retiró del mercado a casi un millón de vehículos por un supuesto fallo en el despliegue de las bolsas de aire. Además, también se cree que los sensores en los asientos de pasajeros pudieron haber sido fabricados de manera incorrecta. En la ciudad de Dallas, Texas, los residentes que viven cerca del Royal Lane están expresando su preocupación por los campamentos improvisados de las personas sin hogar. Residentes están reportando problemas de basura, falta de higiene y preocupaciones de seguridad con algunos casos de intrusión en propiedades privadas. Comento que la información relevante que aquí le proporcionamos es investigada por nuestro grupo de producción de noticias. Queremos, por supuesto, agradecerles a usted que todos los días viene y nos saluda. En el condado, Doña Ana, dos hombres fueron arrestados después de hacerse pasar por policías para poder entrar a algunas casas a robar. Georgie Gensmer y Guillermo Flores estuvieron haciendo esta operación por cuatro meses sin ser descubiertos pero ahora afortunadamente se les están levantando casi tres docenas de cargos entre ellos privación de libertad, robo de armas de fuego, además de hacerse pasar por agentes de la ley. Amigos, recuerden que ya casi estamos en Nochebuena. Les recomendamos no dejar las compras para el último momento puesto que se pueden encontrar con negocios que probablemente ese día cerrarán. Así que utilice su tiempo, haga buen uso del dinero en la compra de los regalos. Y para usted vamos a volver a dar los resultados de la lotería. Se realizaron el miércoles pasado por Cicelo y llegó a perder. Los números ganadores fueron el 27, 35, 41, 56, 60 y el número 16. No se pierda los resultados del siguiente sorteo a través de 52televisión.com Vamos a hacer una pequeña pausa comercial pero regresamos con más aquí en 52televisión.com Recuerde que tenemos noticieros de Texas y noticieros de México. Más que nada hablando Tamaulipas, Nuevo León, etc. Ah, este caso está fuerte pero no nos vamos a dar nada. Hay que seguir con lo del quiropráctico. Uy, uy, uy. No, hombre, este caso ya lo tiene ruin. Mejor si hay que darles todo porque si no nos verá mucho peor. Creían que se saldrían con la suya. ¡Se equivocaron! Sí te van a pagar por lo que te mereces por tu accidente. Si te chocaron y quieres que te paguen lo justo, háblame a mí. Yo voy a estar contigo desde el principio hasta el final del caso. No cobramos si no ganamos. Yo soy el abogado Ruy Mireles. Te chocaron, yo te defiendo. Luce radiante este 2023 con los tratamientos que Antique Salón Spa tiene para ti. Aplicación de Botox, extensiones de pestañas, rinomodelación y relleno de labios. Pregunta por más de nuestros tratamientos y servicios. Con la garantía y confianza de ser atendido por profesionales en cosmetología de Antique Salón Spa. Agenda tu cita al WhatsApp 899-968-2071 o visita nuestras redes sociales Antique Salón Spa. Salinas Flores y Asociados Firma Internacional Prestadora de servicios legales, contables y administrativos. Abogados con una amplia experiencia y una sólida reputación. Servicios profesionales integrados con la más alta calidad y eficiencia en el menor tiempo. Salinas Flores y Asociados. Una firma. Todos los servicios. Y como están estos días que de repente hace frío, hace calor o llueve poquito, bueno, pues que mejor que usted conozca lo que viene relevante en la cuestión del clima. ¿Qué le parece si vamos y nos enteramos cómo está? Vamos a presentarle también las gráficas semanales. Están actualizadas para que usted esté al pendiente. Veamos cómo estará el clima este fin de semana. Las condiciones climatológicas para el Valle de Texas estará principalmente nublado y sin probabilidad de lluvia para lo que resta de la semana y con temperaturas frescas que irán de los 12 grados a una máxima de 26 grados. Muchísimas gracias. Ahora vamos a ver qué nos tiene preparado en la cuestión deportiva nuestro compañero Víctor Ortiz. Gracias porque nos está siempre poniendo al corriente en lo que se trata pues esta cuestión deportiva. Son muchos deportes los que maneja. Muchas gracias. Hola Lina, ¿cómo estamos? Por fin es fin de semana. ¿Qué te parece si nos vamos con los deportes? Bueno y en más noticias nos vamos hasta Nueva York porque el tremendo Yamamoto ya tiene la tela de a rayas de los Yankees de Nueva York con el número 18 en el número preciado por muchos lanzadores japoneses. Le di esa camiseta es suyo si quiere conservarlo dijo el día de ayer el representante de los Yankees Aaron Borner. Algunos de los lanzadores japoneses codician el número 18 porque los gigantes Yomi Uri de Tokio de la liga central se los asignaron aún así en la década de 1960. Pues ahí está el tremendo Yamamoto vistiendo la nueva camisa de rayas de los Yankees de Nueva York con el número 18. Y más noticias. El tremendo corredor de la NFL Derek Ward quien terminó su carrera profesional con los Houston, Texas ha sido causado de cinco delitos graves relacionados con presunto robo en el que la policía afirma que utilizó fuerza y miedo para robar dinero de tiendas en la área de Los Ángeles. Como lo señalaron enfrenta cinco cargos de robo en segundo grado después de ser arrestado el lunes en relación con robos en gasolinerías tiendas y múltiples negocios. Bueno Lina eso es lo que tenemos al momento de los deportes regresamos al estudio para Gran 52 Televisión informó Víctor Ortiz y ¿saben qué? ¿Qué ruede? El balón. Vengan conmigo a descubrir las últimas novedades en el mundo del espectáculo del entretenimiento. Vin Diesel el actor reconocido por la saga Rápidos y Furiosos enfrenta una demanda por presunta agresión sexual presentada por su ex asistente Hasta Johnson. Según los informes los hechos ocurrieron en el año 2010 en Georgia mientras Diesel filmaba la quinta entrega de la franquicia. Johnson alega que el actor la agredió sexualmente en su suite del hotel. Amigos les vamos a dar un adelanto de la actuación navideña de Gisela Regina García una joven talentosa del Valle de Texas que hemos seguido en varias de sus presentaciones de teatro y también de actuación en canto. Sin duda alguna tendremos en nuestra entrevista la visita de ella en entrevistas especiales pues ya la tenemos contemplada en nuestra primera temporada de programas especiales. y ya que le estamos comentando cuestiones de la localidad estamos transmitiendo las misas los fines de semana para que usted recuerde desde 52televisión.com desde una computadora o desde su teléfono puede escuchar las misas en inglés son a las 5 de la tarde y en español a las 7 de la tarde todos los domingos solo tiene que ir a 52televisión.com y darle click a donde dice televisión para sintonizar la transmisión en vivo. y amigos apunten la fecha porque hoy tenemos un programa especial desde 52televisión.com tendremos la oportunidad de conocer la historia del mercadito Zaragoza en Reynosa Tamaulipas sintonice nuestro canal de televisión en punto de las 8 de la noche no se lo pierda amigos que les parece si nos vamos a la nota feliz del mundo animal un encantador video que se ha vuelto viral presenciamos el despertar de un oso polar después de su hibernación los internautas no pudieron evitar el poder identificarse con él comentando que así se sienten ellos al despertar de una buena siesta con los pelos alborotados y supermodorros este vistazo a la vida de estos majestuosos animales nos recuerda lo universal que es la sensación de salir de un sueño reparador hemos llegado al final de nuestro noticiero amigos agradecemos su atención lo invitamos a seguir haciendo comunidad con nosotros en 52televisión punto com recuerde están todas nuestras redes sociales ahí están apareciendo en pantalla 52televisión web así nos puede encontrar soy Lina Rodríguez muchísimas gracias hasta la próxima pásenla muy bien chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.